Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias para estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria. Mi nombre es Giancarlo Saavedra, soy profesor de la Licenciatura de Comunicaciones de Marketing de la Facultad de Comunicación de la UDEP. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro egresado Romy Domínguez Paulini, quien tendrá cargo el webinar a donde te llevan las ideas. Me permito presentar a Romy, bienvenido. Antes leo una presentación de ti y te dejo el tiempo para que puedas dirigirte a quienes nos están viendo el día de hoy. Bueno, Romy es licenciado en comunicación con una mención en comunicaciones de marketing por la Universidad de Piura. Tiene un diplomado en marketing digital estratégico en la misma institución. Cuenta con más de ocho años de experiencia trabajando proyectos de publicidad y marketing digital, en los que ha desarrollado campañas creativas para marcas nacionales e internacionales como Inca-Cola, Movistar, Unilever, Sodimac, Lenovo, Starbucks, entre otras. Ha ganado, junto con grandes equipos, más de 30 premios nacionales e internacionales de publicidad, entre los que destacan el London International Hour, el EFI Latam, El Sol de Bilbao, El Ojo de Iberoamérica, el IAB Mix y ha trabajado como director creativo de Wunderman Fantasía y Macán Lima. Actualmente, Romy es director creativo en Atrevia, empresa global de comunicación y posicionamiento estratégica, la mayor de España. Romy, muchas gracias por estar aquí y bienvenido nuevamente a tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Creo que el título de mi ponencia, de alguna manera, a dónde te llevan las ideas. Creo que lo primero que se nos viene a la mente es a un lugar, a otra ciudad, a otro país, a conocer nuevas culturas. Pero la verdad que la respuesta a eso no es necesariamente ella. Creo que la publicidad lo que tiene es que la manera que uno aborda una campaña, la manera que uno tiene las últimas respuestas con múltiples caminos. De hecho, todos están bien y es buenísimo conectar con uno de ellos, explotarlo y de una manera mostrar que es la apuesta de la agencia, la apuesta del equipo para transmitirlo. En mi caso puntual, normalmente lleva las ideas, va a ser el último apartado de la presentación. Pero sí es importante que conozcan que este es un camino, este es un viaje, por así decirlo, en el que quiero que sean partes de y conozcan uno de los puntos de cómo me formé un poco en la universidad, lo que me permitió a la universidad conocer justamente el punto de criterio. Y luego mis inicios en publicidad y creo que al final les hemos dado algunas campañas que he ido realizando y que me han traído muchas experiencias, me han traído muchos aprendizajes y cosas que de alguna manera siento que les va a permitir a enamorarse muchísimo más, si es que están enamorados de la publicidad, a otros a conectar con ella y darse cuenta que ese es su camino y a otros quizá de pronto, no necesariamente su camino, pero es algo que les gustaría explorar o que de alguna manera sienten que a una persona, un compañero, un amigo, es perfecta esta profesión, esta carrera para ellos. El primer punto, como decía Giancarlo, de hecho tengo todo lo que creo que yo en diversas agencias. Yo empecé en Liquid, que es una agencia digital, 100% digital, hace nueve años atrás. Empecé como todos siendo redactor creativo, estuve dos años en ella y luego pasé a trabajar en Newton Law, que era más que una red o una agencia independiente. Esta era una agencia mucho más global, me enseñó justamente lo que es diferente de una agencia independiente, que son los procesos, metodologías, trabajo con otros países y de alguna manera me fue forjando mucho más en ese señority, entre comillas, que todo redactor o todo profesional tiene que tener. Meses después, casi un año estuve en Newton Law, pasé a Gunderman Thompson, en ese entonces todavía Gunderman by Fantasia. Y de hecho fue un salto muy importante porque, como les decía al inicio, yo venía de una agencia que era 100% digital. Cuando hace nueve años atrás, de pronto, las plataformas digitales, las agencias digitales en el país no eran tan fuertes. De hecho, Liquid y Gunderman eran las dos agencias icónicas de publicidad digital, por así decirlo. Y aprendí muchísimo, porque si bien en otros países ya venía desarrollándose con más fuerza la ola digital, mi director que ya les contaré más adelante, era español. Entonces, absorbí mucho de su conocimiento de fuera y cómo lo fue él implementando en el país. Tuve muchísima suerte por ese lado. Cuando pasé a Newton Law, justamente pasé porque necesitaba dar a conocer o transmitir todo ese conocimiento digital a la agencia y me di cuenta que en el camino habían cosas que había que mejorar. Porque honestamente, un redactor, un creativo, no es todo el engranaje de una campaña. Somos una parte de, una parte importante, pero no la más importante. Al contrario, todas las partes cuando hacen sinergias que logran una campaña realmente poderosa y fuerte. Y es por eso que justamente tomé la decisión de volver a una agencia como el Core Digital, que era Gunderman, que de hecho era la agencia más grande, tanto en número como en facturación, como agencia digital. Y no hice mal mi apuesta, devolver una agencia que apostaba por el digital, que era de alguna manera su ADN y a partir de él es que empezó a construir campañas integrales. Y como, creo que si bien empecé viendo campañas 100% digitales en Liquid, fui incorporándolas en Newton Law, fue en Gunderman justamente donde ya empecé ese crecimiento de incorporar el ADN digital, pero sobre todo ir abarcándolo muchísimo más, haciendo una visión mucho más holística. Pero no solamente por mí o por mi equipo, sino porque realmente este, el mercado lo felicitaba. O sea, estábamos pasando de esa discusión de agencias a tele, que son las agencias tradicionales, que ven casi siempre comercial, radio, print, outdoor, con las agencias digitales que se centraban netamente en redes sociales, posicionamiento web, plataformas web. Y nos dábamos cuenta que los clientes lo que usaban era una agencia integral, ¿no? Que entendía justamente ambos panoramas y que de alguna manera buscaba conceptos líquidos que pudiesen trascender o ser transversales a cada una de las plataformas, ¿no? Y de hecho mi experiencia en Gunderman y todos los años me permitió ser director creativo en Gunderman, contar con un equipo y más que ser, entre comillas, el líder del equipo, ser parte de una familia que teníamos un objetivo, un core muy claro hacia dónde queríamos llevar las ideas y cómo las explotábamos, ¿no? Ya más adelante hablar un poco de cada una de las agencias y las experiencias que me trajeron, creo que con los trabajos que realicé como equipo, pero después de mi paso en Gunderman me preguntaba qué más, ¿no? ¿Cuáles eran mis siguientes retos ahora que me sentía cómodo, me sentía feliz, sentía que de alguna manera necesitaba equivocarme, ¿no? O más que equivocarme, sentir esa tensión de que había algo nuevo que aprender, que es lo que nos pasa a todos los creativos en general, o creo que un profesional en general es sentir que no está, no avanzando la palabra, sino sentir que quizá no está entendiendo todo el panorama, ¿no? Y vuelvo, de hecho, a una agencia con un core más ATL, por así decirlo, pero que tenía la ambición de seguir construyendo esa pata digital, la había incorporado ya muchas personas en la digital, a otros directores creativos, redactores con ese perfil digital, áreas justamente con este perfil digital, lo cual me daba sentido de que, a diferencia de mis inicios en Mühlen, muchísimos años atrás, lleguen a ser tan complicados, por así decirlo, con Macan, ¿no? Y de hecho no me equivoqué, la experiencia fue muy, pero muy buena, pasé de Gunderman, de tener un equipo de seis personas a casi 23, 24 personas en Macan, y es toda una experiencia porque creo que el peso más de dirección, el peso de saber delegar muchísimo más los proyectos, encargarte de, con cada uno de los equipos, tratar de supervisarlos, pero sobre todo ayudarlos, enseñarles y adicional a ello, poder tener la mejor relación con un cliente, porque cuando uno se abre el director, quizás ese lado romántico de estar pensando todo el día en las ideas, sacándolas adelante, la es un poco más reducida, porque tienes que compartir ese lado con el equipo, con el tema más de dirección, de ver números, de contrataciones y puntos que, que no son malos, pero obviamente no es algo que a todo creativo, por así decirlo, le encantan, pero es parte de, ¿no? Y finalmente donde me encuentro hoy, como bien decía Jean Carlos, es Atrevia, Atrevia más que una agencia de publicidad, es una agencia de comunicación, una agencia de comunicación, tiene una visión muy clara, ¿no? Una visión muy clara en el sentido de, entiende que la comunicación es muchísimo más global, entiendo que los nuevos desafíos en los que nos encontramos obligan a cada vez incorporar más perfiles con un core más que creativo, también de innovación, con un perfil de data, de analítica, que hagan que las campañas de comunicación tradicionales, las, el free press tradicional, el mensaje que conversas con un, con un periodista, de alguna manera lo envuelve una campaña, lo envuelve un concepto y a partir de eso pueda generar un, un mayor repercusión con, con tus campañas, ¿no? Ese es mi paso y ahora mi apuesta en Atrevia, ¿no? Pasar de, lo que conversábamos hasta el inicio, ¿no? Por un lado, el clásico fue la palabra, conversación o discusión entre agencias digitales, agencias ATL, a lo que hoy yo llamo esa discusión entre contar con una única agencia de comunicación integral, que tiene muy claro todos los frentes y tiene un equipo que puede encargarse de asuntos públicos, que puede encargarse de asuntos corporativos, de gestión de crisis, de comunicación interna, y además puede hacer campañas, ¿no? Además puede hacer campañas de publicidad o integrar todo el expertise, el know-how creativo, justamente a todo lo anteriormente dicho, ¿no? Y creo que eso es bueno porque cuando empiezas a conectar y toda tu experiencia, llevarla a un equipo que quizá no está familiarizado con tus términos, o tú no estás familiarizado con los de ellos, creo que esa Sinergia lanza cosas o productos que a los clientes les gusta, a los clientes entienden que es el camino, pero sobre todo el producto final, creo que es la mejor respuesta para sus necesidades, ¿no? Como empresa. Y aquí hay una frase con la que quería empezar, ya más que todo este background de mi camino hacia las agencias, y una frase que escuché en la universidad. Así como ustedes en su mayoría son chicos de quinto secundaria, o chicos que están postulando a la carrera, o que ya ingresaron a la comunicación, o que se encuentran en los primeros años de comunicación, incluso se encuentran en su último año de comunicación. Yo cuando estaba en la facultad, un profesor invitado dijo esta frase, ¿no? Lo único que nos diferencia a ustedes de mí en este instante es el tiempo. El que yo esté frente a ustedes en esta aula, en ese entonces de ser un aula hoy por hoy, es estar frente a una cámara en mi laptop, es el tiempo. No es que yo sea mejor que ustedes, al contrario, es el tiempo el que demostrará que todo lo que ustedes han aprendido en el trabajo, lo que ustedes han aprendido en general en su vida, les va a permitir tener un poco de conocimiento que compartir, o mucho conocimiento que compartir, y trasladar, ¿no? Porque al final hay este cliché de frase de conocimiento que no se comparte, no es conocimiento. Yo la verdad considero que todo lo que he aprendido, se lo debo a muchísimas personas, tanto directores, amigos, compañeros, externos, llámese productoras, que me han ido formando, pero sobre todo la base de mi universidad también fue clave para poder construir la clase de persona y profesional que me siento y considero que soy, ¿no? Y ya llegándoles a este punto, les quiero presentar a mi yo del pasado. Este era yo hace nueve años en la facultad, de hecho mucho más cachetó, mucho más joven, y como les decía, ¿no? Esta presentación es más una aventura, un camino a lo que es salir de las aulas, al mundo laboral, damos un momento y quedamos un segundo en las aulas, entender justamente esas cosas que uno a la larga aprende, uno con 16 años, con 17 años, con 18 años, de pronto no tiene esta visión, que hoy puedo decir en retrospectiva, conservo, tengo, y creo que me ha ayudado muchísimo ver y afrontar los retos, y siempre creemos que, creo que lo veían al inicio cuando mostraba mis cargos y colocaba, ¿no? Cómo pasé de junior a senior y nuevo director, que todo es ascendente, ¿no? Pero la verdad es que este soy yo actualmente, es una foto del año pasado mía, en el mundo laboral, en cómo he pasado de la universidad al trabajo, y si bien es cierto, he ido sumando cargos, he ido viendo cosas mucho más, mucho más amplia, haciendo que el equipo crezca, y que justamente mi experiencia crezca, no ha sido algo muy ascendente, al contrario, creería que ha sido algo subidas y bajadas, ¿no? Con muchos aciertos, con muchos errores, con muchos éxitos, también fracasos, porque creo que lo normal en una presentación es siempre mostrar los éxitos, siempre mostrar el lado que te enorgullece o te saca pecho, pero la verdad es que en nuestro trabajo, sobre todo en publicidad, hay mucho de frustración, mucho del punto de campañas que no salen, o campañas que te esfuerzas muchísimo, y quizás no terminan como tú las querías, pero también está todo lo contrario, ¿no? Campañas en las que te esfuerzas muchísimo, y tú dices, el resultado final quedó más que increíble de lo que imaginé, ¿no? Entonces, esas subidas y bajadas creo que no solo se aplican para la publicidad, creo que se aplican para todo en general, y aquí viene mi primer apartado, ¿no? Este apartado, de alguna manera, es mi lado desde la universidad, desde ese punto en el que me pongo, y me puse a pensar justamente, oye, si retrocedería en el tiempo, qué cosas se podría decir que he aprendido, qué cosas me enseñó la universidad, y que estas bases me sirvieron justamente para enlazar el lado laboral, ¿no? Yo creo que sería muy fácil empezar a contarles mi inicio en publicidad sin antes no contarles algo tan esencial como la universidad, ¿no? Desde la universidad que tú eliges, la carrera que tú eliges, y cómo esta, de alguna manera, te forma y te ayuda a encaminarte hacia lo que tú quieres, ¿no? Porque uno puede sentir que tiene mucho talento, uno puede sentir que se quiere comer al mundo, pero si tú no tienes los profesores, no tienes los recursos, no tienes las herramientas necesarias, la verdad que todo ese talento, más que perderse, en el fondo no se puede potenciar como es debido, por así decirlo, ¿no? Y ojo que con esto no significa que la mejor universidad no, al contrario, es, oye, todo lo que me da mi universidad, todo lo que me dan mis profesores, todo lo que yo puedo conseguir, de una manera si lo puedo seguir potenciando y por mi lado poniendo muchas más cosas, es buenísimo porque demuestra que realmente te apasiona tu carrera, te apasiona lo que quieres, en lo que quieres trabajar, y te demuestra ya desde ya la clase profesional que quieres ser, ¿no? Y el primer no que descubrí en mi etapa de universitario fue justamente, no importa donde vayas, siempre hay un inicio, ¿no? Siempre hay un punto inicial, y para los que recién están empezando, los que se encuentran todavía en la decisión si estudiar comunicación o no es la, la carrera ideal para mí, pues créanme que yo también tuve esa duda al inicio, todo lo hemos tenido, y quien te diga que no la ha tenido, te está mintiendo, o por lo menos eso quiero creer, los chicos que están en la carrera de comunicación, están en el primer año y dicen, son cinco años y es complicadísimo, e incluso los chicos que están en quinto año dicen, bueno, ya por fin termino y tengo que iniciar algo, siempre todas las decisiones que tomemos tienen un punto, y este primer paso siempre va a ser complicado, ¿no? Pero no se estresen en imaginarse y proyectarse un futuro, al contrario, enfóquense en el presente, en saber que ese primer paso va a ser difícil, pero una vez que lo den, todos los demás pasos que siguen van a ser muchísimo más fácil de recorrer, ¿no? Y creo que la mejor analogía es la de un avión, cuando un avión despega, la parte del despegue es la más complicada, una vez que está arriba, todo es mucho más sencillo, ¿no? Y ojo, como le decía al inicio, ahí va y venez, sí, ahí va y venez, no todo va a ser lineal, o no todo va a ser descendente, pero siempre en ese inicio no se sientan frustrados, ¿no? O no tengan miedo de tener ese primer paso porque es parte B, ¿no? Y ahí viene el siguiente punto, que es no tengas miedo de equivocarte, y es algo clave porque, como le decía al inicio, ¿no? Si hay un primer paso, el gran miedo siempre es, pero si este paso está dándose hacia una mala dirección, y si este paso que doy me lleva a un camino que no se termine es el camino que pensaba que me iba a llevar, la verdad, chicos, créanme que equivocarse es lo mejor que les puede pasar, y en la etapa en la que se encuentran, aún más todavía, porque la vida, o en este caso sus padres, o incluso ustedes mismos, está en una etapa de exploración, en una etapa en la que ni siquiera saben hacia dónde los sellaron ese camino, y quieran o no, ese camino les va a enseñar muchísimas cosas, ¿no? Acá y siempre creemos que los fracasos son esos, son fracasos porque existe una cultura del fracaso, pero poco se enseña acerca de todo eso que te enseña el fracaso, yo puedo decir con mucho orgullo que más he aprendido de mis fracasos que de mis aciertos, y lo he aprendido tanto, que cuando he cumplido un acierto he dicho, mira, hace unos años atrás, esto tranquilamente fue un fracaso rotundo, pero el fracaso que cometí hace años atrás, me sirvió para que hoy, este sea un éxito, y sea lo que me llene de orgullo, ¿no? Entonces, siempre tengan presente esto, siempre tengan presente eso porque, la verdad, el miedo al equivocarse, el miedo a fracasar, nos detiene, nos retiene, y al final es algo que, más que sumarnos, nos termina boicoteando a nosotros mismos, ¿no? El siguiente paso es, no te preocupes, ocúpate, y es algo muy clave, ¿no? La universidad es totalmente diferente al colegio, es mucho más exigente, y es importante que lo sea, porque el mundo laboral es exigente, ¿no? Y con esto no quiero generarles miedo, generarles algún tipo de temor al mundo laboral, al contrario, creo que la universidad justamente te enseña a poder convivir con esa presión, te enseña justamente a cómo poder delegar tu tiempo a organizarte, ¿no? Yo siempre recuerdo que en el colegio era muchísimo más relajado de lo que fui en la universidad, pero lo aprendí en la universidad a la mala, porque claro, me topé en un mundo en el que, honestamente, tenía muchas otras que leer, muchos libros que leer, muchas asignaturas que llevar, o muchos trabajos que llevar en equipo, ¿no? Y todo eso, si no sabes organizarte, si no sabes realmente que preocupándote no consigues dando, sino todo al contrario, ocupándote consigues muchísimas cosas, es que tu camino va a empezar, ¿no? Y en este punto ustedes dirán, oye, es que este chico venió a darme una clase de publicidad, una clase de vida, creo que, como les decía al inicio, ¿no? Estos puntos que les estoy dando, creo que son las bases justamente para ir forjándose en el camino, ya hablaremos más y nos entendemos más en la publicidad, pero decirte que era necesario, ¿no? Este pequeño repaso acerca del camino en la universidad, de cómo una buena universidad no solo te exige, sino también que te enseña cómo poder sobrellevar esa carga, que creo que es vital y clave, y en este punto el siguiente apartado me ayudó muchísimo, ¿no? Que es, no es bueno competir, ve a tu ritmo, ¿no? Y esto quizás lo he escuchado antes, pero hace nueve años atrás, algo que a mí sí me impactó y me ayudó muchísimo, y se lo agradezco inmensamente en la universidad, a la facultad de comunicación, fue tener un asesor, un asesor que de alguna manera me pueda dar un consejo, porque siendo mayor, al tener muchas más experiencias que yo, tiene una visión completamente diferente de las cosas, ¿no? Honestamente no sé si todas las universidades lo tienen un asesor, pero en mi caso mi asesor, en ese entonces, y les cuento algo muy personal que lo voy a transmitir así súper rápido, era que yo siempre cometía con mi hermano, de joven, en el colegio me gustaba competir con mi hermano, me gustaba de alguna manera demostrar a mis padres que yo era mejor que mi hermano, ¿no? Y recuerdo que en una de esas conversaciones que tuve con mi asesor en la universidad, él me dijo algo que me cambió la vida, y fue, ¿y qué iba a pasar en el momento en el que tú le des a tu hermano? ¿Qué iba a pasar en el instante en el que tú supuestamente seas mejor que tu hermano? Y la verdad nunca me había hecho esta pregunta, nunca me había hecho la pregunta de, ¿qué viene después? Toda la vida me había centrado en simplemente ser mejor. Y creo que la reflexión a la que llegó mi profesor en ese momento fue, es que no debes competir con tu hermano, no debes competir con nadie, con quien debes competir es contigo mismo, ¿no? Ser cada día mejor tú, demostrarte cada día o cada seis meses, a cada un año voltear y decir, oye, que realmente estoy mucho mejor, ¿no? Más que voltear a ver qué hace mi compañero, o qué está haciendo aquel amigo, es, oye, es que en realidad soy yo y mi camino, solamente yo lo conduzco, ¿no? Entonces, esto de acá, que hoy puede ser algo tan normal, en ese entonces no le era mucho para mí, ¿no? Creo que es bueno recordarlo y aquella persona que quizá no lo tiene muy presente, tenerlo, porque en el fondo, creo que también el trabajo es importante remarcarlo, ¿no? El siguiente punto es, no dudes nunca en intentarlo, siempre, siempre lo digo y siempre se lo digo a la gente con la que trabajo, a las personas con las que de alguna manera coincidió laboralmente, es, el no siempre lo tenemos, el no existe y siempre va a existir, y que te digan que no, es que no va a pasar nada, de verdad, ¿no? Más vale intentarlo, esforzarte y saber que no lo conseguiste, al final decir, es que en realidad creí que no lo iba a conseguir y por eso nunca lo intenté, al contrario, más ganas en intentarlo, porque aprendes en el camino, a pesar de que fracases, a no hacerlo, porque no hacerlo, te acostumbra estar en tu mismo lugar, a acomodarte, a sentirte en tu zona de confort, ¿no? Y en ese punto es en el que yo, la verdad, al comienzo dudaba, porque decía, mi sueño es ser publicista, mi sueño es ser creativo, mi sueño es hacer campañas de publicidad, pero tengo muchísimo miedo, pero ya este miedo tengo que romperlo e intentarlo, una y otra vez. Y ojo con este punto, que es bien importante aclarar algo bien, muy cierto, que es, una cosa es intentarlo, y otra es, cada vez que tú lo intentes, aprenda de los errores, porque lo curioso es, o una locura sería, hacer lo mismo siempre y esperar un resultado diferente, al contrario, es, cada vez que me he equivocado, o cada vez que lo he intentado y no lo he conseguido, es preguntarme realmente, ¿por qué no lo conseguí? ¿En qué cosas puedo mejorar para realmente poder alcanzar esa meta que quiero, que quiero obtener, ¿no? Y aquí viene justamente un punto que es mi comercial favorito, este, hasta el día de hoy, mira, lo vi hace muchísimos años, me encantó, cada vez que puedo, de alguna manera lo comparto, porque creo que a todos los que estamos en la universidad, nos ha pasado ese sentimiento, por lo menos a los que queremos enfocarnos en creatividad, en, realmente lo ves y dices, este soy yo, yo intentando realmente ingresar a mi primera agencia, intentando demostrar que puedo ser un gran creativo, espero que les guste tanto como a mí, este comercial, voy a apagar la cámara para que fluya mejor y luego, luego la vuelvo a activar. ¡Gracias! 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 ¿De dónde viene mi passion por el cine? ¡Cue un explosión! ¡Bum! ¡Bah, creo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ...les actores. ...les eficaces especiaux... ...les effets spéciaux. ¡Gracias! ¡Gracias! ...enizinкой explosiones. ¡.pues continuas. ¡es un saucepacazo, mucho siente. ¡Lio 거�ros más sensita! Vos sabés, j'ai vu tellement de grands films depuis tant d'années Qu'un jour je me suis dit Pourquoi pas moi C'est la question, pourquoi je ne peux faire tout ça Et je crois que nous passe exactement le même à les publicistes Ou à les communicateurs qui veulent être creatifs Qui veulent être publicistes Nous avons beaucoup de campagnes Nous encanta voir campagnes Nous appassionons chaque fois qu'il y a un professeur Un invitado, une personne qui parle de publicité Que tu dices, oye, mais je veux faire Je veux aussi, je veux de manière à apporter Et avoir un commercial à l'air Je veux faire une campagne que à tous les aime Et je crois que en ce point, la vérité Que si tienes esa pasión Creo que tienes una puerta abierta Que te va a permitir esforzarte mucho más Y demostrar esa creatividad que tienes ahí dentro Todos somos creativos, es cierto Pero esta creatividad que todos tenemos De alguna manera enfocarla en un objetivo comercial Es algo que se aprende en el camino Pero si no tienes esa pasión detrás Va a ser difícil de alguna manera alimentarla mucho más Yo siempre digo, para mí es fácil enseñarle a alguien A redactar un buen guión A redactar un buen texto para un primo A redactar o armar una presentación para una campaña Pero lo que yo no le puedo enseñar a nadie Es tener pasión A contagiarles ese deseo Ese brillo en los ojos Es algo muy curioso Yo cada vez que he entrevistado a una persona Para que ingrese a una agencia Siempre he buscado esa sonrisa Esa mirada Cuando hablamos acerca de publicidad Porque siempre una de mis preguntas es Oye, cuéntame cuál es tu campaña favorita ¿Cuáles son tus mismas campañas que te han gustado? Para ir viendo un poco Ese lado bien ¿Cuál es la palabra romántico? La palabra que de verdad hace Que cada campaña que tú hagas Le des ese extra Porque esa pasión de alguna manera demuestra Que estás en el camino correcto Que has elegido la mejor agencia Y va a permitir a tus demás compañeros Que se contagien también de tu pasión Y al final Mientras más personas seamos apasionadas en el trabajo Va a ser mucho mejor Porque el trabajo va a fluir más Y va a hacer que todos pongamos el hombro En el camino Y este por qué yo no A mí por lo menos Un segundo Un segundo Me permitió justamente Cuando lo vi decir Bueno Es momento ya De yo ser esa persona Que diga ¿Por qué yo no? Me hizo tocar la puerta De mi primer trabajo ¿No? Para esto Como anécdota les cuento Yo venía de mandar mi CV Sin exagerar Creo que a 20 agencias de publicidad Ninguna me había llamado Ninguna me había dicho que ya Honestamente Y lo que me pongo a pensar Cometí muchos errores Que hoy por hoy Cuando se los puedo enseñar a alguien Pues probablemente No los va a cometer como yo Desde mi CV Desde mi portafolio Cómo tenía que ir armándolo De cómo tenía que presentarme Pero agradezco Haberme equivocado 20 veces Porque esas 20 veces Me permitieron justamente Que cuando llegara la oportunidad Precisa Cuando los planetas Alinearan justamente Para poder tener el trabajo Y mis sueños Pudiera abordarlo mucho mejor ¿No? Y en ese punto yo decía Tengo un problema Que es No tengo prácticas En una agencia de publicidad Cosa que probablemente A esas alturas Muchos egresados De muchas universidades Ya tengan unas prácticas En esta carrera Probablemente eran conocidos Yo no tenía ningún conocido En una agencia de publicidad Y por último Yo me encontraba en Piura No me encontraba en Lima Que es donde están Las agencias de publicidad Más grandes ¿No? Así que tenía que hacer Algo diferente Para destacarme Del resto ¿No? Y justamente Llegó una convocatoria de Lima De mi primera agencia Que era Liquid Que les contaba Que era una agencia 100% digital En la que llegaba Este director español Y estaba buscando talento ¿No? Y en ese punto era Oye ¿Cómo es que En tantos cientos De CVs que le lleguen En tantos cientos De portafolios que le lleguen Yo puedo destacarme ¿No? Y justamente creé un hashtag En ese entonces Twitter Estaba muy de moda Hoy por hoy Twitter ya no tenía La potencia que tenía Hace nueve años atrás Pero tenía mucha fuerza Y yo dije ¿Quién mejor que mis amigos? Mis amigos en la universidad Para que le cuenten A Chechu Que era el director Español Acerca de mí Que le cuenten Acerca de mi pasión Que tengo por la publicidad Mis ganas que tengo Y sobre todo Lo creativo que soy ¿No? O que creo que soy también Porque en este punto Las únicas personas Que me habían dicho Que era creativo Era mi mamá Mi papá Mis amigos Y por ahí Uno que otro profesor Pero aparte de eso Yo quería que un director Creativo Una persona que Trabajaba en publicidad En creatividad Me lo diga Me diga Oye Jami Es que A ti yo te veo Con toda la visión O toda la mirada creativa ¿No? En ese hashtag Más de 40 amigos Le explicaron a Chechu ¿Por qué tenía que contratarme? ¿Por qué tenía que ser yo La persona perfecta Para el puesto? La verdad No es que tenía El puesto asegurado Pero permitió Que justamente Como dice acá En un slide Chechu diga ¿Dónde está Jami? Yo le puedo mandar Un correo Explicándole acerca de mí Y le pido una oportunidad De una entrevista Más que el trabajo Le pedía Dame la oportunidad De conocerte De viajar a Lima De que me conozcas más Y que quizás Si te gusta mi perfil Puede ingresar ¿No? Más que el dinero Más que Más que otro punto Lo que yo buscaba Era esa oportunidad Ese primer paso Para poder trabajar ¿No? Y gracias a Dios Me la vio Nos conocimos Un mes después En Lima Me dio la oportunidad De trabajar Me dio un sueldo De hecho Digno para Para poder vivir En Lima Por así decirlo O no tenía Una preocupación Un gasto extra Que es que Claro Cuando uno que sí Ingresa a un lugar Es más grande Y claro Una persona que está en Piura Que viaja a Lima Pues tiene muchos costos Y me permitió Conocer un mundo De hecho yo A Chechu lo considero Un mentor La persona que me enseñó La clase de persona Que soy La clase de persona Que quiero ser Para mis compañeros Y para mis Redactores Que de alguna manera Tengan a mi cargo Tengo más Agradecimientos para él Y aunque él no esté En la charla Pues igual es bueno Siempre recordarlo Porque hay que estar agradecido Es un punto bien importante Más que en la publicidad Creo que como Personas No por algo Nuestro lema En la universidad de Piura Es mejores personas Mejores profesionales Y siempre lo Yo con orgullo Porque es parte De esa esencia Que yo por lo menos Contafe en el equipo Y que de alguna manera Siempre trato de construir ¿No? Y aquí ya viene La otra parte Todo lo anteriormente He dicho Es esas lecciones generales Que creo que Son importantes Tener en la universidad Que son importantes Para esta primera oportunidad En mi caso Les he contado Brevemente Mi experiencia De cómo ingresé A una agencia De publicidad Pero acá ya viene La otra parte Que es Bueno Ya ingresaste Ya tuviste tu oportunidad Pero tienes que mantenerte En ella ¿No? Y demostrar Que si bien has tenido Una buena idea Para ingresar a un lugar También tienes ideas Buenísimas Para poder mantenerte En ese lugar Pero sobre todo Crecer en ese lugar ¿No? Yo le había puesto Lecciones de un publiciento Porque claro En el fondo Tú dices ¿No? Oye pero ¿Qué puedo aportar? Yo que sí salgo De la universidad Y la verdad chicos Es que en el fondo Algo que tiene La universidad de Piura Y sí Me jacto con orgullo De decirlo Es que te enseñan Las bases Te forma un criterio Y ese criterio Que te forma De verdad es clave Pero como le decía Cualquiera puede aprender O yo cualquiera Le puedo enseñar Es que hay un claim De una presentación Le puedo escribir Un print O una campaña Escribir un guión Pero hay cosas Que no son técnicas Que de hecho Son necesarias Porque la creatividad Tú la alimentas Justamente con insumos Y esos insumos Te los da la vida Te lo da lo que tú lees Te lo da lo que tú ves Tanto en películas En series Y lo que de alguna manera Vas construyendo Pero si tú no te formas El criterio De preguntarte Esto de acá ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se formó? Incluso los estudios generales El saber de historia Geografía El saber cosas Hasta banales Por así decirlo De verdad Te forman una cultura Que es necesaria Porque es como Como siempre suelo decir Es la pila Que tiene todo creativo Que le va a permitir Sacar ideas ¿No? Y la primera lección De un publiciento Es El ticket dorado En verdad se busca Así como yo busqué Mi primer trabajo De alguna manera Tenía que buscar Destacarme En la agencia ¿No? Porque si bien dije En un inicio Es malo En el fondo Tú tienes que De verdad Demostrar y destacar Y darte a notar Y cómo te vas a notar Más que esperar Realmente Que una persona Te dé un brief Te dé otro brief Es tú estar detrás ¿No? Terminar tu trabajo Hacerlo de la mejor manera Y decir ¿Y en qué más puedo ayudar? ¿Y qué más puedo hacer? Chicos Estoy libre No tengo ningún problema Con hacer esto y lo otro Y a simple vista Suena O es que es un poco Frenelero O un poco sodón Que son jergas De alguna manera Que dicen No, que está ahí detrás Pero también demuestran Tu deseo De seguir aprendiendo ¿No? Y en ese punto Cuando uno ingresa A una agencia De publicidad Obviamente Y no sé si lo saben No te van a dar La mega campaña Para realizar No te van a decir Oye, escribe un comercial No te van a decir Habla frente a un cliente Y expone toda la campaña ¿No? Lo primero que uno hace Cuando ingresa A una agencia Probablemente hoy Sería redactar Los famosos posteos A modo de content O básicamente Escribir textos puntuales A modo de emailings A modo de banners Si estás en una agencia De publicidad digital Si estás en una agencia tele Escribiendo unos textos Para una revista Son cosas muy pequeñas Las que te van dando Pero esas cosas pequeñas De alguna manera Te van sirviendo ¿No? Te van sirviendo Porque Si bien tú las terminas rápido Lo que hace es que Le pones a tu senior A tu redactor senior Y en qué más te puedo ayudar ¿No? ¿Y qué estás haciendo? ¿Me puedes enseñar Cómo armar la presentación? Y este punto es clave ¿No? Porque yo empecé De hecho redactando emailings En ese entonces Una de las cuentas Que yo llevaba en Liquid Era replay ¿No? De hecho más replay online Y todos los emailings Que ustedes O sus mamás Les llegaban hace nueve años atrás Acerca de electrodomésticos Acerca de nuevos dormitorios Acerca de mil cosas de replay Las escribía yo Yo escribía el subject Yo escribía El titular de ese emailing El cuerpo de texto De ese emailing Y era gran parte De mi día ¿No? Escribir emailings Escribir banners De alguna manera ayudar con Como la palabra Ayudar con Con cualquier cosa que Mis seniors o mi director Me necesitara ¿No? Y en ese punto De la historia Me di cuenta de algo Algo muy curioso Porque así como a mí me gustaba Hacer mis emailings Y me sentí orgulloso Decirme Mira he sacado mi emailing Lo que hacía era Añadir Añadirme O suscribirme A otras empresas Para que me lleguen emailings Para entender Cómo lo hacía La competencia Y sobre todo Ver en qué cosas Podían mejorar ¿No? Y curiosamente Los emails Hace años atrás Cuando llegaban Honestamente Ya no soy mucho De ver emails Hoy en día Pero Venían cortados Venían entrelazados Y un día dije Oye es que esto De acá me puede permitir O me puede Tear una idea ¿No? Y un día ganamos Un cliente Que fue Sodimac Lo ganamos a nivel Digital Y me permitió Sacar esta idea Que estoy a punto De contarles Que creo que fue El inicio De muchísimas cosas Para mí Que me abrieron Muchísimas puertas ¿No? Nuevamente voy a Apagar mi cámara Que sea fluido El video De esta campaña Que realizamos Para Sodimac Y parte de eso ¿No? De mi experiencia De cómo hacía E-mailings En replay Y que me sirvió Justamente Para luego hacer Algo mucho más potente Y que nunca antes Se había hecho Ni en el Perú Ni en el mundo Queríamos enviarle A nuestros clientes Un e-mailing Contándoles Que en Sodimac Pueden encontrar Todo lo que necesitan Para transformar Su casa En el hogar De sus sueños Pero había Un problema Los servidores De correo Bloquean Las imágenes Por defecto Convirtiendo Todo nuestro trabajo En esto Estos e-mailings Bloqueados Dejan al descubierto Las divisiones Hechas en HTML Que curiosamente Se asemejan Bastante Al plano De una casa Así que decidimos Transformar Esta limitación En una oportunidad Creativa E-mailing En construcción Diseñamos Un hogar En 3D Y lo amoblamos Con todos Los productos De nuestra tienda Levantamos Una vista En planta Y nuestro equipo De tecnología Empezó Su labor Teníamos Que convertir Nuestra casa En un plano En HTML Y después De más De 870 Cortes 15 tonalidades Diferentes De grises Y 51 URL Insertadas Lo conseguimos Este es el plano De la casa De tus sueños Dale click A mostrar Contenido Y haz La realidad Además Podrías elegir Lo que más Te gustaba Y comprarlo Al instante En nuestro E-commerce De esta forma Le recordamos A nuestros Clientes Que todas Sus ideas Pueden ser Realidad Si se arman Con Soymac Punto com Buenísimo Espero que se haya Podido ver Fluido Esta idea Como les contaba Si bien nació De mí Por así decirlo Sería muy tonto Decir que yo la hice Solo Obviamente Ninguna idea Se hace solo Todas las ideas Se hacen en equipo Y es importante Entenderlo Porque Cuando lo hicimos Si bien al inicio La conté Y la dibujé En un papel A mi modo Malísimo De dibujar Obviamente Mutó mucho En el sentido De que Ahí te demuestra Lo importante Que serán un director Un director Que tiene mucha más Experiencia que tú Que te dice Y esto que es un diseño En realidad no va a ser un diseño Va a ser un 3D Hagamos un 3D Tenemos un equipo De 3D Que puede realizar El plano Para que sea mucho mejor Nuestro equipo De tecnología Hizo un punto Importantísimo Que fue Ya cuando le cuentas La idea Es que realmente Cómo la voy a hacer A nivel de cortes ¿No? El equipo de diseño El tema de Los juegos de grises Para poder verse Y que realmente Se sienta como un plano O sea De verdad En una idea Cuando una idea nace Si bien pueden hacer De una persona Al final Lo que le hace una gran idea Es cuando muchas personas Están ahí cultivándola Haciéndola crecer ¿No? Yo siempre digo Una idea Nace pequeñita Y entre todos Entre diversos perfiles Entre diversas miradas La hacen una gran idea ¿No? Y esta idea De hecho ganó Mis primeros premios internacionales Me llenan muchísimo orgullo No menos después La vuelvo a ver Y me encanta Y curiosamente Fue mi primera idea Que me permitió Aprender a hacer un videocaso En publicidad Hacemos campañas Este emailing Le llegó a las personas Pero este video No le llegó a las personas Obviamente Ese video Te cuento un poco Lo que hicimos La acción en sí Del emailing Que la gente obtuvo Que le llegó Que pudo ver En enlace Que pudo darle click A cada uno De los espacios De la casa Pero este es un videocaso Y este videocaso Se crea justamente Para mandar un festival Se crea para que Una agencia Lo tenga como credenciales Y nuevos clientes Vean la capacidad Y el nivel creativo Que tiene una agencia Y la verdad Que este guión Cuando lo escribí Lo escribí 14 veces Lo escribí 14 veces Porque era la primera vez Que escribí un guión Para un videocaso Y lo hice mal La primera vez Lo hice mal La segunda vez Y mi director Me iba guiando Porque él quería Que yo lo haga Y de hecho De verdad Tengo muchísima Pero muchísima suerte De haber tenido Un director Como el que tuve Que me dio mucha confianza Que me perturó hacerlo Porque otro director Me hubiera dicho Mira yo me encargo Gracias por la idea Chao Y la realizo No El dejarme ser parte Involucrarme Estar parte del equipo Creo que es clave En todo director Y lo hace ser El gran director Que uno sueña tener O uno quiere ser Para sus Sus redactores ¿No? Yo recuerdo En esta idea En el guión 7 Dijimos Ya está terminada Lo producimos Lo vimos terminado Y dijimos No nos gusta Mi director Me dijo Mira nos hemos equivocado En esto En lo otro Es parte de Rehagámoslo de nuevo Y fue en el guión 14 En el que por fin Lo conseguimos Hicimos la producción Lo vimos Y dijimos Es que esto es Ya lo tenemos Y nos encantó Y bueno Es la historia Como les contaba ¿No? Es un punto de credencial Para la agencia Es un punto de credencial Para mí Como mi portafolio Y es un punto Que nos trajo Muchos premios A nivel internacional ¿No? El siguiente punto Es Encuentre un mentor Creo que me he ido Adelantando un poco A ese A ese lazo De Yo tuve mucha suerte De tener una persona Pero no fue la única De hecho en mi carrera He tenido muchos directores Muchos amigos Que me han ayudado Redactores Senior Que me han dado Un consejo Y que me ha servido Justamente para cultivar La clase de persona Que quiero ser ¿No? Chechu es esta persona Si bien la vieron En el visual anterior Es el Chechu hoy ¿No? Ahora mismo ya vive En España Regresó Se quedó solamente Dos años en Perú Y luego volvió Pero en dos años Dos años que estuvo Me enseñó muchísimas cosas ¿No? De pararme frente A un cliente Me llevaba mucho A sus reuniones Para que lo escuche Yo no hablaba Pero solamente Escucharlo hablar Me daba de alguna manera La forma en cómo abordarlo El tino Para abordar un cliente Y sobre todo Siempre ser empático Siempre saber Comunicar algo La universidad Te enseña muchísimas cosas Pero creo que la cancha Te enseña Este otro lado Que no nos enseña La base formativa Ese criterio Creo que en la cancha Cuando le das un buen match Con una persona Que tiene el talento Pero sobre todo Tiene la experiencia Te ayuda a fortalecerte Como redactor ¿No? Y si bien Chechu me mostró El camino Para ser un buen redactor Para escribir mis guiones Para escribir unos textos Para presentarme A un cliente Mi siguiente gran mentor Que siempre le digo Con mucho aprecio Es José Aburto Que es el VP creativo De Wunderman Fantasía Hoy De Wunderman Conso Que no solo me dio La confianza Y me permitió Llevar muchas más cosas En la agencia Sino que también Se daba un espacio Para hablarme acerca De qué clase de persona Quería que yo sea En la agencia ¿No? Qué clase de director Quería que yo sea ¿No? Y tanto en Chechu Como en José Más que lecciones Que me pudieron dar En el día a día El que me haya regalado Una hora de su tiempo Dos horas de su tiempo Para sentarse conmigo Conversarme Decirme Homie Esto puedes mejorar O esto me gustaría Que potencies Este control en mesa Con cliente Que es clave Todas esas cosas La verdad que Honestamente Yo tuve mucha suerte De tener muchos mentores Sería muy injusto Decir que solamente Chechu y José Lo fueron Carlos Altamirano Que ahora es VP creativo De Digitas En Perú Fue una persona Clave Que me dio un consejo Muy importante Y se los adelanto Yo llegaba Muchas marcas De tecnología Porque justamente Mi experiencia Me atinaba a ver Cosas más De innovación De tecnología Y Carlos me dijo Homie Es que yo quiero Que tú vienes a llevar Marcas Que tengan mucho más Del lado de contenido ¿No? Siento que eso Es algo que a ti te falta ¿No? Y yo le dije No Carlos Es que no es lo mío Me dijo Es que Homie Eso es lo que tú necesitas Para tener completo De alguna manera Este background Que se necesita Para el siguiente salto Que es ser director Y no se equivocó Me asignó una cuenta Que era Inca-Cola Y crecí muchísimo Inca-Cola Porque justamente ¿No? Partía de Lo que ya conocía Y me iba muy bien Que eran esas ideas Techies Hay ideas Mucho más de contenido Mucho más de conversación Que nos fueron forjando Ese Creativo 360 Por así decirlo Que sabe un poco de todo Y que sabe abordar Una campaña De la mejor manera ¿No? Y como ellos tres Tuve muchos más ¿No? Bruno Coqui Cristian Miguel Todos ellos Todas estas personas Que muestro en este visual Y creo que He colocado solo mis directores Sería colocar honestamente También a redactores Senior Colegas Otros directores Que me han ido ayudando Y formando en este camino Que para mí es La publicidad Y en general Las comunicaciones Son mucho de personas Mucho de conversar De entender E ir forjándote ¿No? Yo siempre digo ¿No? No estoy preparado del todo Pero en el camino Voy aprendiendo las cosas Y me van ayudando Y demostrando que Soy capaz De hacerlas ¿No? El siguiente punto es Descubre eso que te diferencia Yo la verdad Siempre he dicho Que O tengo una frase Con la que siempre Hablo en A los chicos Y es No hay nada nuevo Que ver Pero sí Ojos nuevos Con que ver las cosas ¿No? Lo que tiene todo creativo O debe tener todo creativo Es esa mirada diferente Esa mirada Donde uno ve una cosa Tú también la ves Pero ves Esa otra cosa Que los demás no ven ¿No? Es clave entender también Que es creatividad En ese punto quizás Para mí por ejemplo La creatividad Es como dos elementos Que a simple vista No pueden enlazarse O a simple vista No parecen tener sentido Uno de otro Puedes unirlos ¿No? Porque ser creativo No es algo de cero Al contrario La creatividad Es tomar cosas Y de alguna manera Jugar con ellas Y sacar un producto ¿No? Y esa es para mí Esa visión Que siempre comparto Probablemente otro director Me diga No Romney Eso no lo es Pero son formas Esa es mi forma Que a mí me funciona Que contagio con el equipo Y cuando digo Coger elementos Puede ser un insight Puede ser Una circunstancia Un contexto Una oportunidad Más adelante voy a explicar Acerca de insight De circunstancias De oportunidad Me estoy adelantando Pero la verdad que Todos esos insumos Son los que te hacen Tener un producto creativo ¿No? Y ese valor diferencial Es el que tú haces Con ese producto Diferencial Por así decirlo ¿No? Te voy a mostrar Otra idea Que trabajé Que justamente muestra Eso que me hacía Diferente Que era encontrar Lo que otros No encontraban Así como en el caso De emailing Y que también me dio Muchas alegrías En un festival Publicitario Voy a volver A apagar Mi cámara Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Fundación Telefónica te invita a tomar conciencia. Con la idea de fomentar la reflexión sobre este delicado tema, la Fundación Telefónica se unió con el fin de hoy. Un poco aprovecho esta idea justamente para mostrarles este cambio. Por un lado, campañas más enfocadas a clientes con un objetivo comercial, pero una campaña para un cliente como Fundación Telefónica con un objetivo más social. Creo que gran parte de ese giro que tuvo por muchos años la publicidad fue también enfocarse con las marcas a campañas sociales. Pero tiene una razón de ser, humanizar la marca. Cuando una marca no solo se preocupa por vender, sino también se preocupa por transformar la sociedad, por de alguna manera aportar un valor diferente al simple objetivo de ventas, de verdad hace que las personas se vinculen más con ella. Y es algo muy importante porque la siguiente campaña también es social, pero tiene un porqué. Todas las campañas tienen ese peso. Obviamente el objetivo de toda marca es vender, generar negocio. Pero de vez en cuando, cada cierto tiempo, que una marca se involucre realmente con la sociedad, con el contexto de su granito de arena es vital. Y creo que para todo creativo, para todo profesional, de alguna manera que su campaña ayude a cambiar esa conciencia de las personas, demuestra que no solamente vendemos, sino también que podemos vender una idea que transforme. Porque yo decía, si bien escucharon miles de personas ese día, que aunque una, dos, con tres personas hayan entendido el mensaje y hayan cambiado, yo, por ejemplo, me doy ya por servido. Es una campaña que realicé con mi dupla para un poco aprovechar ese punto. En publicidad, una agencia de publicidad, lo que hacemos nosotros es trabajar en equipo. Hay dos opciones. O trabajas con un diseñador gráfico, un director de arte, en el que duplean y juntos sacan adelante la campaña. Tú eres el redactor, él es la parte gráfica que plasma las ideas, pero que también es parte de la idea porque juntos la sacan adelante. O también puedes trabajar con otro redactor. Dos redactores que de alguna manera empiezan a trabajar en conjunto, que generan la idea y una vez terminada, se la cuentan al equipo. De diseño, al equipo de tecnología, al equipo de experiencia de usuario, de social media, de planning, etc. O el equipo de planning también, de alguna manera te puede contar el hallazgo, la oportunidad y a partir de eso ir construyendo. Yo sé que es imposible explicar todo el organigrama o flujo de trabajo en una presentación que lo que busca es ser una guía, un poco de mi camino. Pero espero que esta breve explicación les haya servido del panorama de cómo trabajamos. Casi siempre es una conversación, un brainstorming en que nos sentamos, analizamos, detectamos una oportunidad y de alguna manera le sacamos la vuelta, por así decirlo. Muchas nos entregan un brief, que es un documento en el que llega el pedido y a través de ese pedido nos sentamos muchas personas en la mesa. El ejecutivo de cuentas, que es el área de cuentas. El equipo de planning, que te justamente marca la estrategia. Y con esa estrategia o camino definido es que ya pasa el equipo de creatividad. Está compuesto por redactores, por diseñadores gráficos y una vez que ellos plasman la idea, hay que ejecutarla. Y para ejecutarla hay muchas personas detrás. Tanto el equipo de social media que lo implementa en redes sociales, el equipo de tecnología que lo implementa en un website o a través de un producto, un app que puedas desarrollar. Y así otros perfiles dentro de esta ecuación. Voy a pasar a la siguiente idea. Y vuelvo a apagar mi cámara. Ok. Una y treinta y cinco. Ocho y cincuenta. Y solo ocho de cada cincuenta mujeres mayores de quince años acceden a educación secundaria. Son las doce. Son las doce. Son las doce. Tres y treinta. Son las cinco. Cinco y treinta. Siete y diez. Son las ocho. Son las doce. 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 en sí puede llevarse a todas las plataformas a diferencia del emailing que era una idea táctica, a diferencia del banner en YouTube que también era una idea netamente enfocada en la plataforma o la idea justamente de fundación telefónica que era una idea que aprovechaba el contexto, pues solo se escuchaba a través de la llamada en esta idea cuando la trabajamos lo que buscábamos, y era un punto importante y es un salto también, no solamente para como redactores es siempre tratar de buscar esas ideas que tengan liquidez, que te permitan justamente saltarte a cualquier plataforma, pero lo que importa no es la plataforma lo que importa es la idea, y que la idea se pueda transmitir, si bien esta idea como lo habrán visto en el video, tiene este punto que es aprovechar la oringa cola, que es una obra icónica que todo el mundo la conoce y a partir de ese juego de horas, mostrar esta data durante 24 horas decíamos, inicialmente fue, oye, hagámoslo solo en radio, o no, la misión del equipo de cómo la concebimos en el equipo fue hagámoslo mucho más grande, llevémoslo a outdoor, llevémoslo a un website, que este website sea desktop también mobile, que las personas en este puedan compartirlo, porque lo importante y acá lo curioso era que había muchísima data existe data, pero la gente no la ve entonces exhibirla y presentarla de hecho fue clave, y un cliente con micacola cuando vio la idea nos dijo chicos, es que háganla, de verdad y para cosas de la historia como anécdota la hicimos en 8 días o sea, el cliente nos aprobó la idea un 30 de un 28 de febrero y el 8 de marzo la logramos sacar amaneciéndonos todos los días nuestro equipo éramos 5 redactores el equipo de diseño era nuestra directora de arte llevando, involucrando esto y casi 6 personas en el equipo de tecnología trabajando para poder sacar el website porque el website al final contenía todo toda la data, ¿no? y visualmente que se vea atractivo encontrar la mejor experiencia de usuario y hay cosas que quizás no ven en el camino porque algo bien importante acá es que ustedes solamente ven 2 minutos de un videocaso lo que no se ve es todo el esfuerzo que le ponen muchísimas personas para sacar el caso o hacerlo realidad, ¿no? el equipo de cuentas ¿qué clave es una directora de cuentas que apuesta por la idea y va contigo como director a venderse la cliente molestar al cliente conseguir el presupuesto para hacerla el equipo de planning de hecho el equipo de planning y todo el equipo de antedata que se encargó de recopilar toda esa información en tan corto tiempo y sacarla con las fuentes adecuadas es que es de quitarse el sombrero, ¿no? todos los redactores traducir todos esos grandes datos y hacer este juego de palabras de 5 y 25 de 6 y 36 o 8 y 28 fue complejo, ¿no? y por eso digo que al final las ideas no son de una persona las ideas son de un equipo y como todas las engrandecen, ¿no? y luego como el get of far de la agencia se encargó justamente en el videocaso cuando escribimos el guión de, chicos, eso lo podemos matizar de esta manera o cómo lo encontramos en el extranjero porque esa idea si bien todas las engrandecenias han ganado muchos premios internacionales esta en especial fue la que más arrasó en premios internacionales porque lo que buscaba era que se entienda en cualquier cultura el tema lo icónico que era Inca-Cola lo icónico que era la única cola pero sobre todo cómo visibilizábamos algo que era la gata voy a pasar al siguiente punto bueno, decía esfuérzate, esfuérzate pero también relájate porque si bien les he contado esta maratónica experiencia que fue sacar en ocho días este proyecto adelante como todos los proyectos anteriores han contado de muchas amanecidas de mucho trabajo de muchos sábados y domingos sacrificándolo en ver que realmente todo calce como queremos que salga hay otra parte importantísima que todo profesional que quiere dedicarse de la creatividad tiene que hacer que es relajarse y por qué lo digo porque al inicio mencionaba somos una pila que se recarga con esa cultura con lo que leemos con lo que vemos en una película en una serie con lo que conversamos todas esas anécdotas que vamos recopilando nos permiten el día de mañana sacar campañas y si realmente solamente nos dedicamos a trabajar muy pronto esa pila se va a desgastar y tu siguiente campaña no va a ser tan buena porque no estás del todo descansado yo siempre digo y siempre recuerdo muy bien que cuando el equipo observaba que de alguna manera ya estaba como que a las 8 de la noche 9 de la noche un poco ya sin deseo de seguir más decía chicos apaguemos todo vayamos a cenar si es que realmente tenemos que presentar algo al día siguiente o si no teníamos nada dejémoslo acá dejémos que la cabeza se enfríe y mañana retomemoslo porque de verdad eso es importantísimo creo que el enemigo muchas veces de la creatividad es el exceso de trabajo y hay que saber organizar el trabajo hay que saber decirle a tu equipo a tu equipo de cuentas oye chicos es que esta campaña necesito tal tiempo para hacerla y de hecho yo he sido mucho de los creativos que más que una sola cuenta he llevado muchas cuentas soy un creativo más de multimarcas que me gusta saltarme de una cuenta a otra porque siempre he creído que una sola marca es aburridísimo también me imagino ver todo el día una sola marca cuando puedo ver en la mañana una cosa en la tarde ver otra y en la noche enfocarme en otra porque me permite un poco salirme de la rutina y de alguna manera conocer cosas mucho más puntuales ya más adelante vamos a ver campañas de diversos sectores pero adelantándome a eso siempre he sido un creativo más multimarca y siempre los creativos con los que he trabajado he tratado de darles ese foco de para que se tenemos en una sola marca cuando podemos ver muchas más y eso nos va a permitir tener un mayor background creo que todo creativo aprende bastante en el sentido de conocer cosas y cómo las conocemos con unas campañas yo acerca de turismo sé muchísimo porque he visto campañas de turismo cómo sé mucho acerca de no sé otro punto acerca del fast food con Burger King con un Starbucks con un Pizza Hut que ha sido con las que he llevado las he conocido justamente acerca del tema alimentición por llevar estas cuentas o llevar cuentas acerca de la importancia de la equidad con un Dove o acerca de la belleza real la importancia justamente de las imágenes y cómo la publicidad ha sido un enemigo de esto de alguna manera de mostrarte una realidad que no lo es tanto entonces toda cuenta te deja un aprendizaje todo cliente con sus productos te enseñan cosas y la verdad que es enriquecedor llevar cuentas diferentes porque te muestran panoramas diferentes y te permiten el día de mañana aplicar esas cosas que tú creías que no servían para nada o que no iban a ser necesarias te van a servir justamente para algo para algo clave y aquí ya pasamos un poco a la tercera etapa que es a cumplir tus sueños que nadie lo va a cumplir por ti y este punto es clave porque si bien he pasado desde mi experiencia en la universidad con cosas que fui aprendiendo que me fueron haciendo mis profesores a pasar a cosas que me fueron sirviendo al inicio de mi carrera acá viene por así decirlo más eso de otra cosa que es el día a día cuando digo el día a día era lo que les mencionaba ser publicista no solamente hacer campañas para un festival o para un cliente que tiene una repercusión gigante sino también hacer campañas buenísimas que tienen un objetivo de ventas increíble y que si ganan un premio brutal también pero es parte de y ahí vino un punto que quería era nunca terminé realmente de aprender honestamente yo tengo nueve años trabajando y sigo aprendiendo cosas hoy por hoy las aprendo muchísimo cuando llevaba por ejemplo en Wunderman Inga Kola cuando llevaba Movistar cuando llevaba Genkel que era una marca justamente de belleza que tenía Concil por ejemplo que eran los champús o podía llevar Perugel que era una marca de turismo o podía llevar licitaciones en cada uno de estos proyectos fui aprendiendo muchísimas cosas cuando pasé a Macam por ejemplo a liderar un equipo de supermercados Wund y aprender el lado de retail o llevar el tema de Delossi que es una empresa que tiene la franquicia de Burger King de Pixacat de Starbucks KFC y otras marcas llega a esas tres con un equipo increíble poder ver cómo abordamos con un cliente como Burger King que en el mundo a nivel publicitario es brutal es increíble y cómo podemos aportar nuestro granito de arena desde Perú me parecía súper interesante o Unilever que es una marca global que todas las campañas vienen de fuera pero en el Perú tenemos que tropicalizar de alguna manera esas campañas y una campaña global que te habla acerca de la belleza real oye esta belleza real ¿cómo se traduce en el Perú? ese es el trabajo de hecho de un creativo que una marca tan global como puede ser Unilever y que tiene muchas otras marcas como Rexona Dove y etcétera que ya no vale la pena mencionar o llevar AFP Habitat curiosamente llevé AFP Habitat y aprendí muchísimo acerca de las AFP llevando la cuenta con un equipo muy bueno que tenía que traducir creativamente explicar a los jóvenes acerca de lo que era una AFP la importancia de una AFP y de por qué nosotros como AFP éramos su mejor opción ¿no? pues cada cliente te enseña cosas que te quedan para la vida que te quedan para compartir en una anécdota con un amigo con una reunión pero siempre todas ellas te van formando la clase profesional o clase creativa que eres siempre con una visión muy amplia que la experiencia créanme que es vital y por eso es que uno solo es director porque ya ha ganado esa experiencia para poder abordar un proyecto saber enseñarle a otros cómo abordarlo y también el camino a aprender porque como digo nadie tiene la última palabra y siempre es un constante aprendizaje ¿no? y lo otro es algo que ya mencionaba ¿no? las ideas se hacen en equipo las grandes ideas se forman en equipo yo siempre digo ¿qué es más? ¿qué es mayor? cinco o uno ¿no? cinco es esto pero uno es esto y uno es mucho más grande ¿no? un equipo unido un equipo que va hacia el mismo barco tiene de verdad las mejores ideas tiene las mejores ganas de sacar adelante a un cliente de hacerlo mucho más visible y eso es importantísimo es importantísimo remarcarlo pero aquella persona que le diga mi idea esa persona es como que bro esta no es tu idea esta idea es del equipo y esta idea del equipo de verdad es grande y es buenísima porque todos han sido parte de ella ¿no? y es importantísimo para todos los que quieran trabajar en publicidad y en general en comunicaciones ¿no? porque ahora que veo más el lado de comunicación en general me doy cuenta de que todos nuestros perfiles podemos aportar y engrandecer una campaña de comunicación yo desde mi lado publicitario el director de marca desde su perfil desde su punto de vista el director de asuntos públicos de corporativos desde su otro lado y cuando hacemos sinergia es que el equipo realmente demuestra que tiene la mejor idea posible y no sé dar las cuentas que hemos ganado en el camino ¿no? y ya queda bueno pasar más que videocasos mostrar algunas campañas que realicé me gusta mucho contar de Inca-Cola por lo que le decía acerca de lo que me enseñó Carlos que es el otro lado bien les hemos dado campañas muy puntuales hoy por hoy creo que el contenido es vital ustedes más que nada los jóvenes lo tienen claro consumen el contenido y siempre se dice ¿no? la mayor competencia de un creativo no es otro creativo otra agencia de publicidad de daño a las personas generamos muchísimo contenido muchísimo contenido ayer en muchas páginas que no tienen un fin comercial pero hacen que tú estés más interesado en verlas a ellas que era una marca ¿no? esta campaña en especial la realizamos hace unos años tengo un segundo para tomar agua que ya me estoy quedando sin voz esta campaña en especial curiosamente era una campaña que partía de un concepto que tenía Inca-Cola hace mucho que era el sabor no hace únicos hoy ese concepto ya es otro es una campaña que en su momento la plataforma el sabor no hace únicos desplegó muchas campañas y uno de los inicios de esas campañas del sabor no hace únicos como plataforma de comunicación fue si los peruanos somos únicos nosotros somos únicos como peruanos sino también amamos tanto la comida que es un pilar muy fuerte de gastronomía que lo tiene Inca-Cola que hablamos como comemos de verdad los peruanos amamos tanto la comida que hemos incluido dentro de nuestras jergas palabras como habla causa o no seas picarón o que chanfainita etcétera o habla brócer que son parte de nuestra idiosincrasia y que de alguna manera Inca-Cola al estar muy enlazada con la comida muy enlazada con la creatividad lo quería resaltar y de hecho el claim que lanzó la marca en ese entonces era ¿y tú cómo hablas? ¿no? esta campaña tenía una serie de comerciales en digital fue mi primera campaña que yo abordé en Inca-Cola de hecho tenía mi dupla nos llegó este pedido y recuerdo cuando nos llegó el brief de ya en digital ¿cómo lo van a abordar? hay una serie de comerciales que explícan y tú cómo hablas que muestran las diversas botellas con la forma de hablar de los peruanos pero en digital tendríamos que hacer algo muy curioso que es siempre buscar la participación en digital a diferencia de ATL que es un mensaje muy discursivo que es un comercial que lleva un receptor en digital tiene la oportunidad justamente de que las personas sean parte de la campaña ¿no? y a partir de eso es que construyes una idea desde el foco de la colaboración y en este punto recuerdo cuando lo conversábamos con mi duple en ese entonces era es que es cierto los peruanos somos muy únicos tenemos una forma de hablar muy única ¿no? y yo que vengo de Suyana que soy piurano tengo ciertas jergas o palabras que no necesariamente en Lima las conocen ¿no? y cuando un limaño las escucha me ve medio raro ¿no? o yo después cuando escucho a un limaño es una palabra que yo no entiendo o un arequipeño es una palabra que yo no entiendo e incluso internamente tenemos combinación de palabras que son propias de nosotros y que nos hacen tan únicos ¿no? y a eso imagínense un extranjero alguien que viene de otro país con otro idioma que tiene que aprender este nuevo lenguaje que es el español e incluirle a ese lenguaje español jergas peruanas ¿no? y así fue como nació nuestra campaña digital de ¿y tú cómo hablas? que era aperuanados aperuanados básicamente era mostrar justamente como para un extranjero era súper peculiar conocer esas nuevas palabras como por ejemplo habla broster que yuca o que picarón ¿no? y a través de esas personas a través de una persona que venía de oriente a través de una persona que era de Japón o a través de un gringo por así decirlo contar esta campaña ¿no? lo voy a mostrar un ejemplo de un video caso quiero marcar un poco el tiempo porque creo que me estoy siguiendo mucho y quiero dejar espacio para en este lado de conversación única colia por favor hola soy Lin única colia por favor hola soy Lin lele que trabajo aquí en los de mi tío me darles cuenta de lo único que son los pelones al hablar es que todos lo dicen con comida algunos cuando llegan me dicen ¡hálo blote! pero acá venimos chifas los pollos blotes ya llevo trabajando dos meses aquí y no logro entenderlo ¡chofa! ¿lo ven? ¿lo ven? ¿por qué elijo chofa? si yo comí esta y alín esa cosa yo no lo entiendo por favor ayúdame a aprender cómo hablan los peluanos ¿sí? nuestra forma de hablar es única como nuestro sabor y tú ¿cómo hablas? ayuda a Lin a descubrir el significado de nuestras frases usando el hashtag Lin yo te ayudo ¡hálo blote! ¡hálo blote! ¡hálo blote! ¡hálo blote! hola amigos les cuento que la otra vez mis rumites me preguntaron si sabía cómo preparar el típico shawarma y lo dijo que claro y que acabó de ponerme un puesto y empezó a explicarlo cómo se preparaba y me dijeron ¿qué yuca? ¿cuál yuca? si shawarma no lleva yuca ¿cómo pueden confundir la cordero con la yuca? esos peruanos tan únicos hola cosita ¿sí estás entendiendo? buenas tardes sí atendemos pero acá no hay causa amigo causa al costado acá tenemos shawarma con inca amigo lee la carta bien por favor concéntrense amigo por cierto yo soy Yamir ¿se cree que nos puede ayudar a entender mejor a los peruanos? es muy yuca entenderlos nuestra forma de hablar es única como nuestro sabor y tú ¿cómo hablas? ayuda a Yamir a descubrir el significado de nuestras frases usando el hashtag Yamir yo te ayudo y bueno obviamente el tercer personaje también tenía su video de lanzamiento cada uno te mostraba justamente este punto de partida que era su experiencia y si te daban cuenta al final del video te decía este hashtag Yamir yo te ayudo Lynn yo te ayudo porque es el lado participativo que la gente cuando veía sus videos en Facebook en Instagram en Twitter en una primera empiezan a comentar empiezan a explicar y curiosamente la gente se enganchó con su historia porque la campaña no solamente lanzar esos videos sino también lanzar una serie de videos que vayan contando su experiencia de cada uno de ellos a modo de Instagram stories a modo de stories grabándose diciendo oye es que he avanzado y yo aprendí esta palabra o aprendí la otra y nosotros se quedó ahí o sea si bien este fue el punto de inicio presentarlos darlos a conocer que la gente los ayude que ellos a través de experiencias les roben una sonrisa a las personas lo que hicimos después fue un concurso de cuál de los tres había aprendido más acerca de de la cultura perón y sobre todo nuestra forma de hablar y en ese entonces una película que estaba de moda era los juegos del hambre y nosotros creamos los juegos que eran hambre y era todo un show que lanzamos a modo de transmisión en vivo de juegos donde había un un host que les hacía una serie de preguntas y ellos iban contestando y iban interactuando con el público entonces se dan cuenta que una campaña de publicidad no solamente es base de un comercial sino que se pueden hacer muchísimas cosas más con ese concepto porque la idea es justamente y mostrar esa liquidez también en este caso la liquidez de este hallazgo que es la forma de la operación nos permitió lanzar y tú como hablas en ATL en Prince en Outdoor se abordó de una manera pero en digital justamente el medio nos obligaba a tener que ser mucho más participativos crear personajes ahí les he contado un poco a grosso modo cómo iba la campaña pero ya en el nivel de experiencia de cómo la trabajamos cuando tuvimos la idea de trabajar con personajes a la hora de escribir los guiones a la hora de escribir los gags que eran como que estos chistes de él dijo chaufa y no pidió chaufa pidió tallarín por ejemplo esas cosas en el camino ir construyéndolas no simplemente escribirlas en un texto en el teclado en la noche sino conversarlas y de hecho en mi duple en ese entonces nos fuimos a cenar nos decidimos hacer millones de comida vayámonos a comer y en el camino ir escribiendo los gags y viendo las estructuras porque como le decían las ideas mucho paten de conversar de destacar eso que otro puede ir aportando cuando las terminamos nuestro director las vio y dijo esto le podemos añadir esto y otro redactor o el equipo de social media dijo chicos podemos añadirle esto otro como por ejemplo quedar stickers con el rostro de los personajes y me puedo jactar que esto que ahora mismo parece normal en ese entonces hace cuatro años atrás era algo que nunca se había hecho y me llenó mucho orgullo me quemó muchos premios con esta idea no solo nosotros sino también con la otra agencia que vivía la parte de ATL que era que era Macan y que luego curiosamente fue mi mi segunda casa que les quería contar de campaña era Perú Rail Perú Rail son los trenes que te llevan de la ciudad a Machu Picchu casi siempre uno dice no tiene la mentalidad no no lleguen a Machu Picchu no los norteamericanos pueden creer eso incluso un peruano puede creer eso pero no te llevan a un tren luego ya hay un bus que te lleva a los que han viajado y los que no pues vayan a Machu Picchu yo he ido muchísimas veces por este cliente en especial y aparte he ido como turista con mi familia con alguna novia y Perú Rail lo que tenía en ese entonces la marca es que había aparecido una competencia que era Inca Rail y cliente cuando los llama le dice chicos que tengo que hacer una campaña de posicionamiento para darme a conocer mucho más y la gente empiece a ver el diferencial que tengo y hay un punto clave a la hora de abordar una campaña que es para mí cosas claves como ya cuál es realmente el pedido cuál es el objetivo existe un problema si este programa no existe es encontrar este problema para encontrar una atención que podamos explotar encontrar el público al que nos dirigimos en este caso tenemos dos públicos por un lado el público extranjero que viene a Perú viene a Machu Picchu y el público nacional que es un público también atractivo que tiene que ser parte de ¿no? ya lo que veía el equipo de planning que nos sirvió justamente para la campaña fue crucial fue un punto en el que decíamos es que la gente nos ve como un medio de transporte la gente cree que su experiencia de viaje inicia cuando llega a Machu Picchu cuando en realidad la experiencia se da mucho antes cuando ingresa a bordo del tren ¿no? y ese punto de planning de hallazgo nos permitió justamente al equipo creativo lanzar el concepto la magia empieza a bordo la magia empieza a bordo transmite eso que tú vas a vivir tu experiencia del viaje soñado en el instante que tú subes a bordo del tren ¿no? y a través de ese viaje de tres horas que dura hacia Machu Picchu tú puedas vivir una experiencia gastronómica porque a la gente en nuestra competencia nosotros presentamos un buffet a las personas que estaban adentro una experiencia a modo de tener un baile un baile que te lo daba justamente una persona disfrazada de sacra que es un personaje típico de Cusco o por ejemplo un desfile de moda entonces esos valores diferenciales que tenía la marca de alguna manera estaban plasmados en imagen pies a bordo ¿no? y esta campaña fue una campaña de tres sesenta acá solamente los elementos del print que lanzamos para mostrar que el viaje hacia Machu Picchu empezaba dentro del tren y sobre todo por otro punto clave que era que tenemos un tren que tenía una visión tres sesenta por así decirlo el vista tenía ventanas tanto en el techo como en los lados una ventana muy grande entonces queríamos destacar ese valor diferencial también ¿no? estas cosas que son sutiles de una manera son importantes remarcarlas este concepto la magia empieza a bordo se lanzó en el extranjero estuvo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en otros aeropuertos cuando tú llegas a Cusco había un panel gigante con este con este print también en revistas y demuestra un poco el trabajo del equipo de querer hacer algo diferente y que toda campaña que hacemos no la hacemos de un día para otro muchas campañas nos toman una semana dos semanas hasta nos pueden tomar tres semanas dependiendo de la complejidad y de todos los de las personas y equipos que están involucrados ¿no? porque el tiempo que le dura planning trabajar la estrategia el tiempo que le toma a medios implementar una pauta de medios el tema creatividad desarrollar el concepto y bajarle una presentación bajarle en pie hasta el equipo de diseño toma tiempo y es importante que cada cosa tenga su lugar ¿no? no quiero seguir ahondando en este punto pero sí mostrarles que una idea como esta nace justamente de ese hallazgo que fue un concepto que nos gustó mucho y creo que también como reflexión bien importante cuando uno construye una casa hace los cimientos y las bases son clave y a partir de eso tú sigues levantando paredes continúas con los acabados colocas cosas pero en publicidad una vez que tienen las bases claras el objetivo el público el hallazgo la oportunidad o el problema lo demás puede venir desde un recurso puede venir desde pensar en la gráfica puede venir de pensar el concepto o de pronto te imaginas el comercial a través de él construyes todo lo demás porque la base ya la tienen ¿no? y para mí eso es muy clave y ayuda muchísimo la forma en la que engranas algo no siempre tiene que seguir un esquema sino que puedes ir saltando jugando con cada una de las etapas el siguiente reto fue Inca-Cola con el lanzamiento de Inca-Cola sin azúcar hace años atrás para los que recordarán se llamaba Inca-Cola cero Coca-Cola cero y de pronto el cliente dijo no, ya no quiero que se llame Inca-Cola cero Coca-Cola cero o Spray cero quiero empezar a que mis gaseosas se llamen sin azúcar porque la gente no está entendiendo de que mi gaseosa Inca-Cola cero Coca-Cola cero Spray cero no tiene azúcar ¿no? entonces qué mejor o más directo de decirlo literalmente Inca-Cola sin azúcar ¿no? y aquí esta es una campaña que a mí me encanta mucho porque cumplió uno de mis grandes sueños que tenía que era conocer a Pepe Lucho quizá ustedes son muy jóvenes para conocer a Pepe Lucho pero Pepe Lucho era una persona en la teleferia que hace muchos años atrás existía y vendía productos ¿no? los vendía de una manera tan increíble que yo de niño me la pasaba viéndolo horas tras horas y con mi hermano nos poníamos a jugar a inventar incluso a teatrar en el sentido de que yo vendía un producto y lo vendía de una manera graciosa ¿no? y yo recuerdo que para este proyecto de Inca-Cola con el equipo cuando enfrentábamos un poco la tensión en planning era claro la gente no sabe que esto no tiene azúcar ¿no? y cómo explicárselo ¿no? porque casi siempre la reacción de las personas va a ser es que me estás mintiendo ¿no? me estás floreando es que esto debe tener azúcar es imposible que no tenga azúcar ¿no? y justamente algo que tenemos los peruanos es que somos muy floreros ¿no? y a partir de ese floro y de esa idiosincrasia nuevamente que el sabor no nos hace únicos los peruanos somos floreros por naturaleza por así decirlo es que dijimos oye ¿por qué no buscar a uno de los peruanos más floreros del mundo o más floreros de los peruanos que era Pepe Lucho para que te digan Inca-Cola sin azúcar ¿no? y el que es tan florero cuando habla de Inca-Cola no necesita florearte porque la verdad es que es igual de rica un Inca-Cola y no tiene azúcar ¿no? entonces es un poco racional de cómo nace esta idea porque incluso me acuerdo que discutíamos con el equipo de Planings si flor es mentir cuando el flor en realidad es exagerar ¿no? y esa idea fue tan buena a nivel digital que en ATR la implementaron o sea casi siempre los conceptos los trabajamos en equipo a nivel de planning con el equipo ATL que era la otra agencia y una vez que estaba en el planning se marcaba la ruta que partía de un concepto que se trabajaba este concepto te daba un comercial y a través del comercial tú podías ya desembocarlo a las ideas en digital pero en este caso cuando se lanzó el concepto inicial y cliente ve cómo lo habíamos abordado nosotros en digital es que dijo es que lo que me he presentado en ATL me gusta pero lo que me he presentado en digital me gusta muchísimo más y siento que esto puede ser el centro de toda la campaña y creo que fue la primera vez que logramos ganar en el sentido de que una idea que nace en digital se marque y sea parte del 100% de toda la campaña hicimos muchísimas cosas con el equipo nos divertimos muchísimo escribiendo los guiones y creo que eso es algo lindo que tiene la publicidad que es que en el proceso te diviertes en hacer las cosas porque sí te esfuerzas te cansas pero también tienes el lado gracioso ese lado anecdótico que te robo una sonrisa y dices es que me encanta mi trabajo y me gusta hacer lo que hago le voy a mostrar solamente un ejemplo porque siento que me estoy diciendo demasiado y ya se nos va a pasar el tiempo la hora le voy a mostrar un ejemplo de las cosas que hicimos en digital porque como les decía en ATL siempre tienes un mensaje más discursivo puede ser en una serie de outdoors pero en digital siempre buscas el lado más participativo como la gente interactúa y en este caso hicimos porque es una campaña de verano que se lanzó en enero a marzo queríamos regalar cosas o merchandising de verano como por ejemplo sorpresas de verano y sorpresas de verano como podían ser una sombrilla pero sin flor una sombrilla más que vendértela como si fuera una sombrilla increíble es una sombrilla que da sombra o venderte una toalla que lo único que da es secarte entonces florear con eso porque inca cola sin azúcar no necesita florearte es tan rica o igual de rica con inca cola normal que no necesita para nada flor entonces vamos a dar un ejemplo de cómo lo trabajamos aquí otra vez amigo Bebelucho que ahora en la playa para mucho les cuento que hoy estaba disfrutando del solcito y me encontré un producto que me dejó calladito se trata de este flotador que flota si solo flota así no va sin floro como inca cola sin azúcar que sin floro es igual de rica que tu inca cola de siempre así que olvídense del florencio porque se me ha ocurrido una idea que también lo dejará en silencio pronto inca cola regalará unas sorpresitas de verano para que la disfrutes en la playa como buen peruano inca cola el sabor que nos hace únicos atentos amigos amigas en poco tiempo podrán participar por estos productos que les van a encantar y que cualquiera de ustedes podría ganar bueno solamente voy a mostrar uno no voy a mostrar los dos pero como anécdota en esta campaña de hecho tuvimos algunos retrasos con ella y se extendió para no me acuerdo si era 28 o 29 de diciembre porque como decía una campaña de verano hay que producir o filmar mucho antes yo tenía boletos comprados ya para un viaje que iba a ser a una ciudad del país y ya tenía todo tenía todo reservado y se había extendido la filmación obviamente le dije a mi director creativo general si yo no puedo estar porque ya tengo todo comprado y me dijo tú confías en tu equipo yo confío en mi equipo mi equipo es súper capaz de llevarlo sin mí y lo llevaron de la mejor manera y esa filmación la dirigieron los redactores y ahí le hicieron muy pero muy bien pero no solo ellos también contábamos con un gran equipo de producción porque toda agencia de publicidad cuando desarrolla un proyecto cuando desarrolla un guión contrata o subcontrata por así decirlo a una productora que tiene un director que tiene una visión diferente a ti y que es importante remarcarla porque quizás no le he podido ahondar en este punto de hecho en publicidad y en general en toda profesión en toda carrera dentro de la comunicación y en cualquier otra hay muchísimas cosas que creo que una hora hora y media no bastan para hablar de todas ellas pero lo que tiene un productor o una productora en general cuando tiene un director es alimentar tu idea ¿no? nosotros cuando escribimos muchas de las cosas que escribimos colocadas porque hay un equipo audiovisual que justamente lo que hace es lo que hace es potenciarla ¿no? y uno siempre busca un director que engrandezca tu idea que realmente te permita justamente hacerla mucho más potente ¿no? y tener este equipo tanto de redactores que son súper capos tener una productora súper capa y un equipo detrás que puede llevar una campaña adelante no en estrés que tú estés confiar en tu equipo es clave y de hecho hacer mucho creo que una vez me lo dijo en la universidad un delegado de facultad si no seas delegado no delegas a otras personas es que no eres delegado eres una persona que ve todo y al contrario tienes que confiar apostar y desarrollar a las personas para que sean tan buenas que no necesites tú estar ahí para que ellas hagan su mejor trabajo ¿no? aquí otra vez ya con esto termino más que llevar la cuenta de los Juegos Panamericanos algo que me gustó mucho y que siempre me llevo con mucho orgullo es haber sido parte del equipo que llevó la licitación de los Panamericanos que vienen en el 2019 nosotros lo que teníamos y como punto importante era podernos llevar la cuenta toda agencia que entra a una licitación y sobre todo una licitación tan grande como los Juegos Panamericanos que tiene un presupuesto inmenso y que más que un presupuesto inmenso lo que tiene es que le va a permitir a la agencia contratar a muchas personas a dar trabajo por eso era una gran tensión y de verdad había mucho en juego ¿no? cada diciembre a una licitación se le asigna un equipo en este caso éramos dos equipos totalmente diferentes hasta cada uno con sus cuentas con su propio equipo que dimos esta licitación éramos si no me equivoco ocho redactores por así decirlo ocho redactores sí nueve con el director general creativo diez con el VP creativo en el que literalmente nos pasamos sin exagerar dos semanas fuera de la semana que tomó planning para desarrollar un poco el concepto hacia dónde queríamos llegar con los panamericanos y para panamericanos para poder abordar esto ¿no? fueron sábados y domingos continuos fueron amanecidas continuas pero demuestra realmente que cuando todos ponemos el hombro cuando no solamente el director el redactor el director creativo general el VP creativo son parte de esto se logran lograr ese objetivo en nuestro caso haber ganado la cuenta el que Gunderman la haya podido llevar en el lado digital y Circus otra agencia la que llegara en el lado ATL pero sobre todo haya logrado para el equipo que llevó la cuenta obviamente nosotros si bien desarrollamos como equipo la licitación un equipo que se encargó de llevarla a cabo este equipo junto con el equipo de Circus se habían llevado el gran EFI el Black EFI por así decirlo que es el Grand Prix de los EFI es un premiazo que de hecho aplaudimos todos cuando vimos la noticia y que nos gustó mucho algo también curioso con este punto es que también te demuestra la capacidad no solo de los redactores sino también del equipo de arte en una campaña tan grande en la que si éramos 10 redactores se exageran creo que 15 diseñadores los que llevaron esto en la que su director de arte de alguna manera supervisar todos esos puntos es más que aplaudible el equipo de Social Media como director de Social Media de cómo abordaba ese otro punto que es en redes de hecho hay un trabajo inmenso en cada campaña y esta campaña en especial que nos tomó tanto tiempo creo que demuestra todo lo que ya en Gunderman hayamos formado que era un equipo dinámico que se adaptaba pero sobre todo podía trabajar bajo presión ¿no? y bueno ya un poco resumiendo ya para no alargar más esta 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 presentación ¿a dónde te llevan las ideas? que era esta gran pregunta del inicio del nombre de la presentación en mi caso conocer personas increíbles ¿no? no solamente en la publicidad sino también desde otro punto que es conocer desde directores de de cine o directores de comerciales directores de audio o sea de casas de audio con gente muy talentosa músicos que de alguna manera musicalizan muchos de tus comerciales conocer gente que se dedica al planning de data ¿no? gente de tecnología un programador ¿cuánto te puede ser un programador de las cosas? ¿no? o por ejemplo mi primer director mi mentor era psicólogo no era comunicador entonces algo que tiene la comunicación algo que tiene la publicidad en general es que te permite conocer muchas personas con un background diferente que de verdad te hace enriquecerte como persona pero sobre todo enriquecerte como profesional ¿no? que es súper pero súper clave ¿no? a mí ahora mismo a dónde me llevó las ideas a estar en Atrevia como decía esta agencia global de comunicación que tiene este mensaje hoy la comunicación tiene nuevos desafíos y ya no solamente basta con ser una consultora tienes que tener un equipo de tecnología un equipo que ve el lado de agencia de creatividad me ha llevado a trabajar con un director general creativo global que se encuentra en España que es David y trabajamos con diversos directores en cada país que tiene sus equipos y de alguna manera yo los ayudo los apoyo y de alguna manera juntos hacemos que cada campaña que salga de diferentes países pueda salir de la mejor manera ¿no? como por ejemplo Alba en República Dominicana Miguel Ángel en Perú este Carmen en Ecuador o Miguel en México todos ellos de alguna manera me ayudan justamente a crecer porque ahora mismo estoy en esa etapa en la que toda mi experiencia de creatividad de publicidad de campañas que han sido las que hemos estado viendo en el camino me permite con ellos desembocar a otros tipos de campañas ¿no? más enfocadas a la comunicación interna a gestión o incluso también nosotros como agencia llevar campañas más publicitarias porque de hecho ahora mismo uno de los clientes nos pide chicos ustedes pueden ver la parte publicitaria es como que obvio que la podemos ver porque tenemos el know-how para verlo y eso es lo que hace a Trevia una agencia tan grande y cada vez tiene mayor participación en cada uno de los países donde se encuentran y eso es los invito a todos a entrar a mi website que es ronidomínez.com creo que acá hay una parte más divertida de la ponencia que es conversar resolver dudas y no tengan miedo preguntar bien desde el inicio toda idea toda pregunta háganla porque es parte de él toda pregunta ayuda y permite a esclarecer muchas dudas que quizás no están aquí presentes en el PPT pero de que de verdad que quizás otra persona es más tímida y no la hace y ustedes hacerla les va a permitir a esa persona tenerla más clara y a mí sobre todo alimentarme de esas preguntas y poder resolverlo de la mejor manera y eso es Romy muchísimas gracias por todo lo que nos has contado la verdad es que de muchas de las las campañas que las he visto yo por televisión por internet etcétera no sabía que tú estabas detrás y cuando me las contabas antes yo decía no pues yo he recibido o he visto alguna de estas campañas y no lo sabía y de verdad orgullosos de que tú seas un egresado de la Facultad de Comunicación de EFECOM y que hoy te tengamos aquí contando un poco para he ido haciendo anotaciones pero no sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta o quizás ha quedado claro con lo que con lo que he sido exponiendo y cómo has pasado digamos todo ese proceso para llegar a hoy a estar en Atrevia y cómo nos ibas comentando hice algunos apuntes el apunte del uso de los valores sociales en la comunicación publicitaria no todas son ideas por llamarlo de algún modo de comunicación comercial un poco más hedonista sino que también apunta a la publicidad corporativa que construye los valores de la organización finalmente no es que se les ocurra por querer hacer digamos por transmitir una idea sino que va alineada a los valores de la organización y que finalmente apuntan a los ámbitos del ciudadano en su vida cotidiana y que muchas veces no somos conscientes de ellos como la campaña de Ica-Cola con las cifras de la hora en el Perú y que nos vuelve a volcar esa mirada hacia atrás y decir oye está pasando esto y no somos conscientes y como siempre les comento a mis estudiantes finalmente el trabajo que hacemos en comunicación y yo creo que lo de las campañas también tiene una alta incidencia en eso además de lograr los objetivos comerciales es aportar a esas políticas sociales que muchas veces vienen de entidades o instituciones o organizaciones privadas pero que hacen incidir o inciden en la agenda pública y hacen poner un tema en la agenda pública y que los medios de comunicación como tú lo mostrabas empiecen a hablar del mundo de la comunicación están muy conectados empiecen a hablar sobre un tema tan delicado como el maltrato a la mujer las ideologías etcétera es bien curioso lo que dices porque este paso creo que todas las todas las marcas o todas las grandes organizaciones se dan cuenta de la importancia incluso hoy hoy proviene una tendencia de la sostenibilidad ¿no? cómo toda toda la sociedad tiene que ser sostenible y cómo tiene que ser este foco en la sostenibilidad demuestra que ante un panorama como en el que nos encontramos de hecho esta pandemia justamente una marca dice ¿no? y no solamente quiero vender también quiero conectar preocuparme por las personas entender que está pasando una situación en la que yo de alguna manera puedo aportar mi granito de arena y sobre todo hacer decir a mis colaboradores orgullosos del lugar en el que se encuentran ¿no? probablemente muchas personas cuando vieron la obra Inca Cola y que trabajaban en Coca-Cola como Coca-Cola Company se han sido muy orgullosos de decir oye es que mi marca Inca Cola está haciendo algo increíble que es mostrar una realidad que muchos no conocen entonces ese tema de orgullo tanto para el cliente interno que tiene su equipo tanto para la agencia de saber que sus creativos están haciendo un trabajo que no solamente es vender sino también humanizar pero sobre todo para los consumidores finales de es que la marca que yo elijo y que consumo a diario en mi mesa se preocupa realmente y que no solamente es un discurso sino que lo hace en acción es importante y apuntando como tú dices me llevo a la reflexión que es el paso del storytelling al story doing que es un tema bien que te permite hablar toda una charla gigante acerca de este lazo que igual te podemos tener en clases así que no te preocupes que hay para hablar ¿no? no sé si habrá alguna pregunta por parte de las personas que han estado aquí como podemos ver Romy ha sido todo quedó claro yo creo que ha quedado clarísimo normalmente cuando decimos bueno ya vamos a cortar la transmisión cuando yo digo bueno ya en clase ¿no? cuando yo digo bueno hasta aquí nos vemos ya la gente empieza a preguntar pero creo que ha quedado muy muy claro Romy agradecerte una vez más por haber estado aquí con nosotros sabes que las puertas de la universidad están abiertas siempre y como ya te lo dije me gustaría tenerte invitado en clases y poder este compartir tu experiencia ¿no? o sea muchas veces no sabemos ni cómo cómo llegamos a hacia ese empleador donde queremos trabajar ¿no? y la idea que nos has comentado cuando me la comentabas antes yo decía la verdad es que nos hubiera ocurrido hacer un hashtag hasta que hasta que este Chechu pueda pueda decir oye pues where is Romy ¿no? y llame la atención y tú y más que nada te dé la oportunidad ¿no? de demostrar lo que tú eras capaz ¿no? el potencial que tiene que uno tiene es importante ¿no? luego ya se va se va desarrollando y de hecho así como yo créeme que me encantaría que en un futuro cada uno de nueve diez años un joven me diga oye Romy una palabra de lo que me contaste en esta charla en otra que pueda tener me sirvió me dio camino y me iluminó para un punto claro creo que eso es lo que de verdad uno se lleva ¿no? en toda charla es oye contarte un poco mi experiencia para que te lleves quizás una frase y esa frase te permita dar ese salto ¿no? es lo que hablábamos también los no ¿no? el no existe oye pero no hacerlo es que hasta no intentarlo nunca sabrás hacia dónde vas entonces esas cosas creo que todo comunicador y por último todo creativo se va a enfrentar a muchos no tienes que romper ellos y tratar de sacar adelante la idea ¿no? después de veinte no a ti te llegó un sí ¿no? mandando el sí por ejemplo ¿no? me pude rendirme en el número ocho o diez decir no es que esto no es lo mío y me dedico a otra cosa ¿no? y hay que ser terco también pero saber también hasta dónde ¿no? con eso no quiero me llevo cien nos y aún no lo al contrario tómense la libertad un joven muchos chicos me han escrito alguna vez por LinkedIn me han dicho revisa mi portafolio ¿qué opinas? ¿qué piensas? y de verdad me da un tiempo siempre me da un tiempo para hacerlo los invito a todos los jóvenes que quieren o están en los últimos años de la carrera y puedan ver este video de que si tienen un portafolio yo no me voy a para nada decirles no o no contestarles o dejarlos en vista en el sentido de yo he sido alumno lo pongo en su lugar y de verdad no me toma más que media hora de mi tiempo responderles analizar su portafolio y ayudarlos a crecer entonces en ese lado yo sí me pongo en su lugar y trato de ser la persona más empática del mundo muchísimas gracias Romy entonces les dejamos las redes tú has dejado ya las redes de FECOM tú les has dejado tu web creo ¿no? para que puedan ver tu trabajo más de cerca ahí me pueden agregar a mi link y conocer un poco más de tus trabajos también listo Romy un gusto enorme y un gusto también que iba a me enterar hace poco que eras de Suyana así que es de la Santa Tierra yo también y estaba muy contento así que es listo muchísimas gracias y nos vemos hasta otra oportunidad hasta luego gracias por acompañarnos muchas gracias a todos por escucharnos